Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el video de chicos vamos a continuar con nuestra cacería O sea, con nuestro leveleo Pokémon Con el Poliwar que tenemos acá Que lo queremos subir de nivel para cambiarlo por el Jinx Que está más seguida Definitivamente queremos lograr eso, ¿no? Ya que igual que conseguir un Jinx Dole Slap, Hoof, Water Gun, Water Spot, Gimnosis, Water Spot Conseguir un Jinx no creo que sea muy fácil, la verdad Y si no hemos olvido, el Jinx tiene que tener harto HP Creo, no estoy seguro, para que sea bueno Igual tendríamos que probarlo, tiene poderes Psíquicos, si no me equivoco Oh, miren, un Galer El Galer igual, no Bueno, pero No sé No lo capturaría, por lo menos yo Yo me iría más por otros Por otros Pokémon Me gustaría tener mi equipo completamente chini Que todos sean chini Pero, bueno, tengo que ir poco a poco No puedo Acabo de empezar a jugar hace Un tiempo ya, pero Digámoslo así, no No vas a Hacerlo todo muy rápido Te vas a demorar bastante Igual Comprar, por ejemplo El 25% de experiencia Y comprar monedas Tal vez Sea una buena opción Fijémonos Ahora lo vamos a fijar bien En En la tienda de precios Uno es 100 monedas de oro Y el otro no me acuerdo con 3 Ahora lo voy a ver Uno es 100 monedas Y el otro es 20 monedas O sea, este lo podría comprar Y Son 72 Ahora En algún lado sale Veamos En algún lado Debería en algún lado salir Que estás con el bus de experiencia ¿No? Nada, acá está Ok, aquí 25% de experiencia Más De lo que deberías ganar O sea, es bastante A mí me parece bastante Ahora vamos a ver la diferencia Vamos a ver la diferencia Efectivamente Vamos a ver que tan más Es Ya voy a intentar mandar uno más Y como les digo Yo supongo que esta mierda No se gasta Mientras que no estás conectado Porque si no sería Como que demasiado Malo, ¿me entienden? Porque No estás conectado No No tendría sentido No mataron 22 A ver, veamos 25% 25% más de experiencia Ahora Ahora no compraría No compraría las coins Porque no sé Cuántas monedas Te darán Pero Porque igual me gustaría Juntarlas yo solo Pero Lo raro De esa tienda Es que Hay cosas Que no te las explica bien Porque Que te ponga coins Es como Ya, pero ¿Cuántas coins Me vas a dar Por Por Cien Por comprar O sea Por comprarlo En la tienda ¿Me entienden? O sea Por el costo Que me vale En plata real Pero no te lo dice No No te da ninguna opción Que te diga eso El 72 O sea 25% Por 72 horas Son dos días No Son tres días Dos 24 Si Se dio dos Son cuatro Sí Son tres días Supuestamente De doble experiencia Que para el precio Que está No está bien 72 horas Está bien Me parece Decente Yo tengo un Magical De hecho ahí Pero ni siquiera Lo voy a subir Porque me quede Lo que quiero es subir A este Cambiar a mi Jinx Y probarla Que tal sale Ando Ando muy cansado La verdad Me va a dar El sueño Pero muy Profundamente Y no me queda Mucho tiempo Más Para salir Un poco Antes Hoy en día Hacer un par De cosas Me encantaría Poder vivir De YouTube En serio Ahora Para eso Se requiere Mucho Esfuerzo Llevo dos años En esto Y Hay chicos Ahí Rain Dance No No quiero vender Igual Ya está Está 18 Así que No No está A nivel Tan bajo Yo supongo Que en 2021 Ya Debería Subir El nivel Más o menos Creo Yo creo Que a ese nivel No O sea Creo que en ese nivel No sé Si exactamente Lo hace No Me va Hasta acá Veamos Una cosa Quiero ver Veamos Veamos Ese 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 Es uno De esos Pokémon Que no tengo Ojo Bronzor Vamos a ver Quiero ver Que tal es Bueno Este es uno De los Pokémon Que si queremos Tener Es Steel Que es Metal Y psíquico Ok Pero tiene Taques muy buenos Confusión Tackle Hipnosis Impresión Confusión Rey Physic Wave Fight and Defense No Pero Finds Attack Save War Futures Tiene Buenos poderes En serio Es Es uno de los Pokémon Que si queremos Tener En nuestro equipo Definitivamente Y Es raro No es Un Pokémon Normal No es que salga Todo el rato O sea No Ahora No quisiera matarlo ¿Me entienden? Porque No quiero matarlo Quiero tenerlo Para mí Entonces Si lo duermo Tal vez Tengo más posibilidades De Agarrarlo Esperemos que salga Bueno Porque Lo que debería tener Este Pokémon Es Defensa Y Super Defensa O sea Dos Defensas a la vez Pues veámoslo Defensa Ah ok Tiene Super Defensa Tiene 31 Ya En eso estamos Super bien Y Uff Tiene Uff Esto es bueno Este es buen Pokémon Chicos Defensa Igual tiene algo Defensa bien 17 Pero tiene Super Defensa Que es lo que necesitamos Está bien Está bien Está bien Dentro Ignosis Está super bien Dentro de lo que Nosotros queremos La verdad Así que igual Lo vamos a subir De nivel Porque la verdad Que salió bueno Salió bastante bien En base a la Wikipedia Tenía que tener Super Defensa Y la tiene Y buena Tiene 31 Que es el máximo Y tenía que tener Defensa Que igual Tiene una buena cantidad 17 Que tampoco es bajo Así que no está Nada mal Está bastante bien Lo podríamos probar Pero está Está dormido Así que no No va a servir Mucho Para probarlo Honestamente Prefiero Mil veces Curarlo Y todo Y ahí Recién Probar Que tal Es Pero es Metal Psíquico Igual se les dije Que era bueno O sea Por los ataques Que tiene Es bueno Es un Pokémon Que tiene Buenos ataques No tiene No tiene Malos ataques Para nada Ya este tipo Está a nivel 20 Y aún no sube No sé en qué nivel Subirá De hecho Yo creo que Este Podría reemplazar A Jinx Tal vez Yo creo que Incluso Este Podría reemplazar A Jinx Porque Jinx Es Psíquico Hielo Y nosotros Ya tenemos Hielo Entonces Necesitábamos Algo que Fuera Psíquico Y más Encima Metal Así que Yo creo que Lo voy a Simplemente Subir Para que Me pasen A la Jinx Y poder Tener la Marcada En el En el Pokédex Nada más Por eso Por el único Motivo Que realmente Lo voy a Tener Pero Ese Pokémon Me trae Muy Bueno No sé Me trae Muy Bueno Pienso que Realmente Nos va a Servir Y lo Bueno Que Encontramos Ese Es el Raro Por decirlo De alguna Forma Ok No sé Si raro Pero es Un Pokémon Que no Que no Vas a Encontrar Aquí Por ejemplo Hay Tres Pokémones Que no Estos De colores Así como Rosaditos Son Pokémon Que son Raros Es Igual Era Difícil El Porcentaje Que saliera Era más Difícil De lo Normal Nos Lo Lo Voy a subir Hasta Que salga Hasta Que Lo Puedo Luce Y Yo Quiero Que Prontamente Lo Abor No Creo Que Se Demore Tanto No Sé Que Nivel Será La Verdad Pero Espero Que No Espero No Demorarme Tanto En Subirlo Porque Ya Está Nivel 20 O O Ya Debería Debería Evolucionar Ya No Está Nivel Bajo Para Nada 2000 De Experiencia Muchísimo Mucho Hay que Seguir No Eso De Los Tres Días Realmente Hay que Comprarlo Cada Rato Porque Te Va A Ayudar Muchísimo A Subir Tu Pokémon De Nivel Body Slam No Lo Quiero Vender Tampoco Eso Es Como Golpe De Cuerpo Pero No 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 Vamos Por Favor Evoluciona Hermano En Qué Nivel Vas Evolucionar Esa 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 Voy a Revisar Ya Bueno Sube Sube Nivel 25 De Nivel Así Que Todavía Falta Bastante Ahora Tenemos El 25 Porcento De Experiencia Así Que Se Nos Debería Hacer Un Poco Más Rápido O sea Estaría Más Alto Que Cualquiera De Los Otros Pokémon Que Tenemos Para Poder Cambiarlo Ok Así Que Hay que Ser Lo Más Rápido Posible Porque Después Me Quiero Dedicar A Levelear A Bronzor Que No Sé Si Levelear Lo Aquí O Levelear Lo Afuera La Verdad No Sé Dónde Me Conviene Más Esto Me Están Dando El 25 Me Están Dando 700 Experiencias En base Bueno Depende Ahora Los Mato Bastante Rápido Así Que Debería Subir Rápidamente Revisé El Wiki Para Saber Quién Quién Subía Me Están Dando 700 Necesito Alguien Que Me De 2000 Los Sunlash Y Eso Si Te Dan Más No El Gravel Talvez Me De Un Poco Más A ver Si Me De Más Nivel 22 Genial Allá Falta Faltan Tres Niveles No Tanto Tanto Vamos Que Se Puede Cada Vez Me Pide Más Nivel Cada Vez Me Pide Más Experiencia Más Experiencia Poco Poco Más Como Ese No No Me Experiencia Perdón No Poco Porque Son Niveles 12 Yo Soy Nivel 22 Es Una Gran Diferencia En Nivel 800 800 Puta Todo Sea Por El Jinx En Serio Es Puta Una Es Una Realmente Paja Puedan Subir Estas Y Más Encima Imagínense Teníamos El 25 Por Ciento Si no Tuviéramos El 25 Por Ciento Sería Mucho Más Lento De Lo Que Realmente Es Parecía Que El Parras No Le Hace Efecto El Agua Es Lo Que Me Parece Porque Le Tire Agua Y No Hice Nada Ah La Que Miss Porque No Me Conviene Ir A Un Sitio Donde Los Pokémones Son De Planta Por Ejemplo Porque No Les Voy A Hacer Nada Necesito Ir A Un Sitio Donde No Puedo Creerlo Y Lo Voy a Correr Porque No No Puedo Estar Perdiendo Tiempo En Eso Otro Parras Drader Que Güero Es Yo Sé Que Tal Vez Me Da La Tildar De Aburrido De Loco Porque Como Me Estoy Dedicando Solamente A Subir Mis Pokémon Es Lento Pero Bueno Es Parte De Esta Güera Así Es Pokémon Nada Que Pueda Hacer Ahora Quiero Probar El Otro Ah Definitivamente Quiero Probar El Otro Tengo Una Flojera Impresionante Oh Qué Fe Es Raro Que Te Salgas No Le Hago Nada Voy Tienes Que Irme Oh No Lo Voy A Probar Al Otro Vamos A Elegir Mi Compañero Bronzo Vamos A Ver Qué Tal Bronzo Hipnosis Y Confusión Ok Confusión Oh Me Pegó No Me Es Nada No Es Absolutamente Nada Esta Buena Ya Ok Ya Sabemos Que Ese ataque No Es Efectivo Contra Mi Me Conviene Más Tirarle Confusión Puta Y me Ataca Todo el Rato Con La Misma Puta Mierda A Bo Y Acá Me Conviene Más Tirarle Confusión Bien Pero Me Hace Verder Mi Tiempo Así Que Eso Es Lo Malo Ahora Voy a Subir Harto De Nivel Yo Creo Subió Un Nivel Nada Más Esperen Si No Quero Caminar Porque No Tengo Bronzo Adelante No Sé Si Esto Sea Efectivo Impresión Contra Ellos Y Tampoco Puse Cuántos años Me van a Nacer No Me hacen Nada Como Es Metal No Me hacen Absolutamente Nada Bro Nada 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 Es Un buen Pokémon Bro Es Un buen Pokémon Es Nivel 12 Tampoco Es Nivel Alto Y No Le hacen Absolutamente Nada Es Es Una Buena Combinación La que Tiene Este Pokémon Me Gusto Ahora No Lo Probo Tanto Para Decir Que Genial El Pokémon Pero De lo Que He Probado Hasta El Momento Me Encanto No Me Hacen Nada Prácticamente Estos Pokémo Y Es Un Pokémon Diferente A Cualquier Otro Que Haya Visto Por La Veras Mi Primo No Lo Va A Tener Así Que Podríamos Confusion Raid La Impresión Que Voy Cambiar La Impresión Por Ese Por Ese Poder Esto Esto Lo Que De Hacer Es Cada Que Un Pokémon Se Confonde Es Confused Me Vamos A Correr Vamos A La Valle A La Valle Me Pareció Bien Lo Que Hice Vamos A Correr 25 5 Y Acá Que Niveles Serán Los Pokémon La Verdad No Se Si De La Ven Acá Son Del Mismo Nivel Nivel Pero Podríamos Estar Acá Con Con Bronce Matando Para Ver Si Salen Estos Pokémon Misteriosos Pero Primero Tengo Que Cargar Poliwara Por Ases No Lo Hemos Subido Tanto Para No Sacar El Otro Tengo Un Poco De Lag Después Se Transforma Cuando Usas Un Stone Cuando Es Poliwara En De Agua Se Transforma El Poliwara Y Si Usas Si Tienes Una Piera De Rey Se La Pone Poliwara Vamos Vamos a Enfocarnos En Nil Solamente Tienes Tienes En Tienes Tienes En Tienes En Tienes En Cuentas Acá hay uno, acá hay uno más, dos más. Y tendría que buscar tres pokéones más que me interesaran. Pero por el momento solamente ellos. Solo subo esto porque necesito subirlo nada más. Es por lo único. Y acá está Bronzor de nuevo, fíjense. Increíble. Ahora contra el agua sí es débil, fíjense. Entonces tal vez el Misty sí le haga daño a este pokémon. 23, ya nos falta nada. Nos faltan solamente dos niveles. Está más alto, o sea, está dentro de los más altos de mi pokémon. Y va a pasar a ser el más alto. Y si vio, voy a agregarlo aún. Es rarísimo que siga vivo. Vendo. Lo ataque y lo hice. Ahora voy a cambiar de ropa un rato. Voy a usar esto. Nunca pensé, nunca pensé entrenar a este pokémon. No es solamente lo atrapé porque lo vi y me dije, ya bueno, ya lo atrapé. Pero nunca fue mi idea, en realidad, atraparlo, o sea, levelearlo. Simplemente ahora lo estoy haciendo porque como me están ofreciendo un Jinx, y así lo agrego a mi Pokédex. Pero es por eso nada más. Tal vez más adelante igual vamos a ir a otras islas que, claro, vamos a ver Jinx probablemente. Lo más probable es que sea así. Todavía estamos comenzando el juego. No hay que pensar de que somos fuertes porque no lo somos. Somos niveles. Tenemos pokémon nivel 23, o sea. Sí, son fuertes, entre comillas, pero falta mucho todavía, ¿no? Y a pesar de que estos pokémones son niveles 12, nos dan experiencia. Y eso es impresionante. Bueno, igual tenemos el 25% más diferente, así que igual no puedo exagerar. Pero así nos dan más. Igual, igual, para hacer el 10 que son, igual nos dan alta. Estamos a punto de subir el nivel. Y ya con esto dejaríamos el episodio hasta acá. Yo voy a matar a este y ya se acabaría. Por el día de hoy, por lo menos. Está 24. Está a un nivel de subir, de evolucionar. Así que nada chicos, eso es hacer por el video. Ya saben, suscríbanse, se hagan like, comenten el video, comparten el canal. Y los vemos.